aquí de regreso bienvenidos a la gloria del arte saludos y bendiciones feliz feliz 2023 que todos sus anhelos se hagan realidad iniciando el 2023 pintando al inti o padre sol una de las deidades más importantes de la cultura tiahuanacota de mi país bolivia el inti o padre sol realizado en la técnica de la acuarela el inti lleva varias iconografías inspiradas en el puma y el cóndor las cuales rodean el rostro geométrico del padre sol en la acuarela es necesario utilizar un papel de buen gramaje para que soporte la humedad de las pinceladas atentos atentos amigos acá les doy un tip que vale oro si no cuentas con unas acuarelas profesionales y de buen pigmento ahí te va la solución para dar brillo a tus acuarelas y un acabado profesional diluye un poco de miel en el recipiente de agua que utilizarás para mezclar los pigmentos recuerda que las acuarelas profesionales y más costosas tienen en su composición miel de abeja así que si no cuentas con la economía suficiente para comprar o adquirir unas acuarelas profesionales pues simplemente utiliza un poco de miel de abeja y basta de un acabado opaco sin vida sin brillo en tus acuarelas agradezco todo su cariño el cual me anima a retomar el canal mil disculpas por el tiempo transcurrido en el cual no pude subir contenido por muchos factores personales pero no debo rendirme ya que el arte es mi mundo y su apoyo es la luz que me guía para continuar en este camino para pintar al padre sol utilizo el color amarillo el color rojo el anaranjado el amarillo ocre y el café y para las zonas más oscuras utilizo el color azul y un toque de negro como ven voy estructurando la pintura parte por parte como ir estructurando un rompecabezas empleando la técnica de húmedo sobre húmedo es decir humedezco el área a pintar y antes de que seque voy agregando los colores dejando las áreas de luz en blanco en el fondo utilizo un pincel muy grueso para fondear de manera uniforme y eficaz con una mezcla de azul verde y un poco de negro voy moviendo el soporte para direccionar la humedad en el papel y así no invadir con pigmento no deseado en el área ya terminada del indie es un orgullo para mí compartir un poco de la cultura de mi país bolivia aprendiendo una de las técnicas más bellas en el arte la acuarela si te gustó el vídeo que esperas para suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like que con eso me ayudas mucho mucho feliz 2023 les desea la gloria del arte conmigo hasta la próxima bye bye chau 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 riquis en cama